con la comida, los quehaceres, todo, acompañado de What the 40, What the 40 Show What the 40 Show Hola, bienvenidos de vuelta a su programa What the 40 Vamos ahora a la hora del té, la hora del debate, del cuchicheo, del cha-cha-cha, del tu-tu-tu Bueno, señores, el tema del día de hoy es el signo Vamos a hablar sobre panda, ¿tú sabes? No, tú sabes también Ah, que si hay gente bonita o fea, o si eso es relativo, o qué cosa Es que teníamos un debate fuera del aire de qué íbamos a hablar y ya lo decidimos, es eso Para usted, ¿hay gente fea? Si no, más o menos, todas las anteriores, o qué cosa Quiero escuchar, en primera función a la panda Yo sabía, oye, como te encanta, pero no hay problema Mira, realmente, yo entiendo que para ti hay gente fea, para cada uno Pero no por gente fea en general, me explico No hay gente fea en René, no Lo que es feo para mí, no tiene que ser feo para ti, ni viceversa Lo que es bello para mí, no va a ser bello para ti Eso va a depender mucho de lo que yo considere bonito y lo que yo considere que me gusta Que es atractivo, que es agradable a la vista ¿Entiendes? Eso No necesariamente yo te puedo decir, ay, me encanta, por ejemplo, me encanta esa puerta Ay, a mí no me gusta, es fea Eso es muy relativo Y hay gente que, hay algo que tú te lo puedes encontrar feísimo, que tú dices, para nada Y hay gente que se lo encuentra bellísimo y es el príncipe azul ¿Entiendes? Así es, amigo Sigan Bueno, mira, en mi propia opinión, propia de mi corazón Yo pienso que hay gente que a mí para nada me parecen atractivas Pero yo tengo en mi, como que puedo decir que hay gente que para muchas otras Quizás no son los más bellos del mundo, pero yo me lo encuentro bonito O sea, yo aprecio una belleza natural, por ejemplo, para mí la belleza natural es súper linda Inclusive, lo que pasa es que los estándares de belleza han cambiado a través de los años Inclusive en el arte, eso se percibe mucho O sea, antes las mujeres más bellas eran las que estaban más gorditas Un poquito más en sobrepeso Eso era, como, esos eran los estándares de belleza de esa época Luego, en los noventas, tuvo el tema de que la mujer era un palo seco, flaquísima Y toda esa modelo, Cindy Crawford y todas ellas, Naomi Campbell y todita Un palo Ahora, estamos viviendo una pandemia visual Que son las mujeres Ay, no, perdón, no debería decir pandemia visual Pero no es mi estilo, por ejemplo Es un caso de que no es mi estilo Esas mujeres así súper mega voluptuosas Con esa cinturita y esa Entonces esos biopolímeros fuertes atrás Concretizados Luego dos coquillos adelante Bastantes prominentes Entonces, las cosas van cambiando así Yo creo que Yo soy más como del término medio Yo te ríe, panda Dale, Jun, por favor Dale Sí, yo siento que hay gente fea Yo creo que hay gente fea Por ejemplo, ¿quién es feo? Es obvio ¿Quién es feo físicamente? Ahora mismo En el transcurso del programa te voy a mencionar Ahora mismo no me viene en medio de la cabeza Que pueda mencionar así de feo Porque Yo creo que Más que la belleza física Está la belleza interior Entonces Me ha pasado mucho Aunque suene muy ridículo Aunque suene muy ridículo Me ha pasado Que hay personas Que son lindas físicamente E inmediatamente Conozco sus personalidades O empiezan el desarrollo De sus personalidades Me parecen horribles ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? ¿De qué? La belleza que yo le encontraba físicamente Se pierde automáticamente O sea ¿De verdad? Eso es cierto Me ha pasado con panas Me ha pasado Señores Me ha pasado con panas Que yo Yo estoy saliendo dating O O conociendo a alguien O lo que sea Y la primera impresión Que tuve de la persona Era que tiene un físico muy bonito Porque por ahí En que empieza todo Pero cuando se va desarrollando Y tú te vas dando cuenta De cómo es la persona realmente Y qué corazón tiene la persona Y Y Y un sinnúmero de cosas Que van saliendo de la persona Me la voy encontrando fea O sea Hay tigres que antes Yo te podía decir a ti Que a mí me gustaban Porque se veían bien Pero ahora en este momento No Por el tipo de persona En el que son realmente Entonces Yo creo que La belleza física Va muy conectada Del tipo de persona Que tú seas Y lo que tú reflejes por dentro Igual He conocido Personas que De primera instancia Son físicamente No muy agraciadas Físicamente Pero tienen personalidades Que lo van Que van desarrollando Que las La empiezo a ver linda O sea Yo recuerdo Por ejemplo Hay gente Que tiene Que así Es verdad lo que tú dices Que no son la persona Más bella del mundo Pero tienen un Un guaguancó Un no sé qué Que mira Que oye También Tiene mucho que ver Como la gente Se Se proyecta O sea Y también Una persona Que no sea muy bonita Pero tenga seguridad Puede opacar A una muchacha Espectacularmente bella Claro Y dice La fuerte del feo El bonito lo desea También Claro Muchas veces La gente Que uno considera bonita Lo que sea Se la dan más De la cuenta Y quieren privar Como más de la cuenta Y tiene que ser ok Sin embargo Hay otra gente Que tú tal vez Dices No son tan gracia Son más chéveres Son más simpáticos Son más Ok Tienen más Tienen más personalidad Pero eso Claro Hay gente Hay gente que también Es físicamente fea Y es fea de personalidad Se ven peor aún Tú dices Wow Eso es un monstruo Es completamente un monstruo O es típico Que tú digas Diablo Mira qué lindo Mira qué linda Pero ay Qué asco Tú sabes Como que Cambia O sea Yo tuve Cerca Cerca Una percepción De alguien Que físicamente Para mí Era una persona atractiva Y al seguir Conociendo a la persona Me fui dando cuenta De que lo que tenía En el corazón Y lo que tenía En la mente Y la forma En la que expresaba Su vida Era una forma fea Que ya me daba Como que Ay Qué disgusting Que ya no me pareces Tú sabes La persona Que pensaba Al principio Entonces yo entiendo Que en este tema De la belleza Lo más importante Es saber Cómo es la persona Por dentro Porque al final Uno lo que está buscando Aunque suene Charlie Cursi Pero es así Suena súper chopo Suena súper 1930 Suena 1930 Y sabemos que la belleza Ahora mismo es importante La belleza física Es lo que mueve Muchas cosas La publicidad del mundo Lo que mueve todo Pero Lamentablemente Hay una belleza Señor interior Que es Tan Tan importante Para yo poder Abrazar Esa belleza A la que Realmente estamos Queriendo pegar O sea Yo tuve una amiga X tengo Que mis hermanas Por ejemplo Se la encontraban Súper fea Me decían Fulanita si es fea Fulanita si es fea Pero esa jeva Cuando yo O sea De amistad Yo decía No Fulanita es bella Yo me la encontraba Bella Yo no podía verle La feura Pero ahora que su personalidad Y su encanto Era tan ápero Que yo no tenía tiempo De mirarle Los detalles físicos Los rasgos físicos Y entendí que era una persona Físicamente fea Entonces nunca pude ver esa parte Entonces yo creo que Sí La Como sea la persona Tumba De alguna forma u otra Lo que es el físico Creo que el físico Para mí Queda en un segundo plano A mí me gusta La gente linda por dentro Definitivamente Y tú sabes que también Los cánoles de belleza Están cambiando Con el tiempo Por ejemplo Antes se ponía Nada más Al maniquí Esbelto Al maniquí Que se yo cuánto Y ya están incluyendo Maniquí Que son cuerpos reales También Porque esos maniquí No es la mayoría De la gente Que tiene ese cuerpo Así Entiendes Hay gente que tiene Otro tipo de cuerpo Y que tienen que La ropa Tiene que ver O sea En un maniquí Para la jeva Poderla comprar ¿Cómo se le va a ver A ella? Entiendes Y eso ha cambiado Por ejemplo Creo que Nike Hizo eso En una tienda Que puso Varios Maniquís Diferentes También Muchísimas otras tiendas Incluidas Incluso Personas Hasta con discapacidades Claro Bien O sea Como que Lo han cambiado Porque realmente Como dice Graciela Las cosas han cambiado En el tiempo Antes Las mujeres más Más rellenitas Que eran las que Eran consideradas Las bellas Que eran tipo Marilyn Monroe Tipo Así como Las mujeres De pinups Y ahora Llegó un tiempo Que eran las mujeres Esqueléticas Que se les vayan A dar a cotilla Bueno Eso ha ido cambiando Porque la gente Aparte de que Tenemos acceso A todo el tipo De información Que la gente Está mucho más Avienta a expresar Su opinión Y demás Se le está haciendo Caso también A todo el mundo Y realmente Las marcas Se están dando cuenta De que tienen que ser Más reales Al momento Claro No y que Esta ola De cirugías Plásticas También Ha hecho También O sea Es una fuerte Confirmación De que la belleza física Se importa Y obviamente Importa para los cánones O sea La mujer y ahora Como en este tiempo Lo que sube Es que tengan El bocón Los pómulos El que se yo Que La caraja La boca De hecho Hay filtros En Instagram Que se parecen A todas Esas mujeres Porque eso es Lo que Lo que de alguna forma Se está buscando Pero mira Eso me parece A mí Particularmente feo Yo no estoy En desacuerdo Para nada De las cirugías Ni siquiera Que se lo haga Claro Porque eso Es algo tuyo Ese es tu cuerpo Y tú haces lo que Tú quieras con eso Y hay trabajos Físicos Que se han hecho Que a mí me parecen Geniales A mí me gusta Cuando las mujeres Se dan su retoquito Ahora las que no quieren Darse su retoquito También También No se puede Porque peca De una manera Diferente a ti El que se quiere No se hace mucha cirugía Pero si ella es feliz Así que se la haga Tú tal vez Como amigo Le dices Mira Te está pasando Pero ese es su cuerpo Ese es su cara Que se haga todo Eso está para algo El que se quiera Arreglar algo Que se lo arregle Porque es para ser feliz Si va a ser más feliz Que se lo haga Encontré algo aquí En internet Que dice La belleza importa Solo los primeros Diez minutos Después Debes de tener Algo más que ofrecer Cien por ciento ¿Es verdad? Eso sí Porque Después como tú dices Si yo entiendo De que por ejemplo Más que belleza Debe de haber algo Atractivo hacia ti Para que te llame La atención una persona Pero también se da el caso De que cuando tú Conoces la persona Y vas conociendo Y conociendo Es que te empieza a gustar Y no necesariamente Es el físico Lo que te llama la atención Porque No Por ejemplo Le han preguntado a mujeres Que están Por ejemplo Amiga mía Que están con Con su esposo Con hombres Que uno considera Que no son tan agraciados Y cómo fue Cuando no lo dejé hablar ¿Entiendes? Porque dije Que lo dejé hablar Ya la conquistó Porque Tenía algo que ofrecer No hubo una gente Que es bonita ya Bonita Que no tiene alma Entonces La encuentra bonitísima Y cuando Se queda Dice Ok Entonces La musiquita ¿Dónde está? Porque Como que no te siento No te vivo Claro A mí particularmente Me parece feo Cuando una persona No habla Por ejemplo Hablando ya De la belleza En ese aspecto Cuando una persona Es callada Cuando una persona Es mentirosa Me parece feo Cuando una persona Miente sobre su vida Cuando miente Sobre la vida de otros Cuando miente Sobre O sea Ese tipo de cosas Van quitándole Puede tener los ojos verdes Pero ese ojo verde Para mí Yo no voy a ver Color mierda Porque no No le voy a apreciar El color Que físicamente Aquí en lo carnal Entiendo Como ve Yo entiendo Y como para que Tuve una persona Que te llama la atención Físicamente Tú dices ¿Qué diablo? Le cae la boca Tú la ves fea Y ya Inmediatamente Tú después de ahí Inmediatamente Ah, yo no me gusta Inmediatamente No, porque no Lo conocí No me gusta Ajá Eso me ha pasado Pilas Pilas Que di que Diablo Qué bueno está Fulanito Y después Que tú lo tratas Y lo tratas Y dices Y te vas dando cuenta Que cambia O sea Ya como que Cambia Te puede llegar Todo asco Y no tiene que ver Ni siquiera Con el físico Dices aquí también La belleza que importa Es la belleza de adentro Porque la belleza exterior Se acaba Por más que quieras Conservarla Claro que sí Por eso yo siempre he dicho También que en el amor No hay edad Porque tú Puedes conocer una gente Que te lleve La edad que te lleve O terrestre La edad que te restre Pero si tienes Una personalidad Que tú quieres O que te atrae Ya Con eso tú tienes Entiendes O sea Yo entiendo Sí que la belleza Es importante Pero es importante Los primeros cinco minutos O a la hora de acostarte Con alguien En ese momento Después tú vas a tener Al lado de tu cama Una persona que sea babosa O una persona Que súper bella Pero que esté hablando Disparate Una persona que mienta Sobre su vida Y tú entiendes O sea que Yo creo que Y más en este tiempo Tenemos que darle Más valor A lo que son Las personas Como personas Y no como se vean Porque estamos viviendo Mucho clasismo Mucho racismo Mucho Mucho quien es lindo Quien no es lindo Y en verdad Yo no creo que eso Sea tan importante Bueno No es importante Aquí dice también Si algo nos enseñó La bella y la bestia Es que la belleza No importa Entonces después dice Siempre y cuando Seas un rico príncipe Con un gran castillo Claro Obviamente Eso es un meme Pero no Yo creo que se debe De quedar La belleza No importa Porque realmente A ella le llamó La atención Definitivamente No fue por el castillo Ni por lo que tenía Porque a ella no le interesaba Eso A ella le llamó La atención Porque lo conoció Como persona Y le gustó Pero bueno Nada señores Hasta aquí Hasta aquí La hora La hora del té Por ahí venimos Con el primer baraje del día